Y luego del gran día que tuvo la gimnasia antioqueña con el bautizo del escenario con el nombre de Jorge Hugo Giraldo, entregamos el balance de este deporte en el 2011. Un balance muy positivo que va en camino de repetir clasificación a olímpicos, eso sí, con posibilidad de más deportistas. La gimnasia antioqueña consolidó su proceso nacional e internacional. La liga antioqueña de gimnasia termina uno de sus mejores años a nivel deportivo. Fue protagonista en eventos nacionales e internacionales. Además, mantuvo su hegemonía como departamento. Tuvimos resultados bien importantes como las tres medallas de plata de precisamente Jorge Hugo Giraldo en los Juegos Panamericanos. Igualmente tuvimos varios campeones suramericanos de la categoría infantil, como es Andrés Felipe Martínez y Dilan Jiménez. Con deportistas de proyección como Juan Guillermo y Gina Escobar, Antioquia ratifica que hay un relevo generacional. En lo administrativo, los resultados son positivos tras conseguir la realización de eventos internacionales. En Medellín será la sede del campeonato panamericano juvenil y adultos de gimnasia, dadas los eventos que anteriormente ha hecho la ciudad, como los mismos Juegos Suramericanos y posteriormente el campeonato suramericano juvenil. La gimnasia antioqueña espera tener representación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con Jorge Hugo Giraldo.